Para el Zulia con cariño de Cocogaita En el Zulia que aquí la gaita se siente Remica duro ese cuatro que reviente la tambora Y la charrasca sonora le da brillo a mi canción El burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos que suene con sabor Remica duro ese cuatro que reviente la tambora Y la charrasca sonora le da brillo a mi canción El burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos que suene con sabor Floripido al cielo a los grandes del folclor Que viva la tradición por siempre viva la gaita La china si lo respalda que vivirá para siempre Pues ella también del cielo la protege de la muerte Remica duro ese cuatro que reviente la tambora Y la charrasca sonora le da brillo a mi canción El burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos que suene con sabor Repícame la mola Que reviente la tambora y la charrasca sonora le da brillo a mi canción El burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos que suene con sabor ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y este es para los que la distorsionan Yo caigo en la discusión de cuál es y lo es mejor Yo creo en la tradición de la gaita maravilla Claro que rica y sencilla también vuela con trombo Yo creo en la evolución como todo en esta vida Remica duro ese cuatro que reviente la tambora Y la charrasca sonora le da brillo a mi canción ¡Qué bueno, qué bueno! El burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos que suene con sabor Remica duro ese cuatro que reviente la tambora Y la charrasca sonora le da brillo a mi canción Remica duro, el burro, la tradición y el sentimiento zuleano Pa' cantar nuestra gaita hermanos y que suene con sabor Sabe a malecón, sabe a portín solano, a costa caraboveña